RIAGASA CIERREÑA La iguana baila y se son, la iguana baila y se son, tocando con su acordeón, tocando con su acordeón La iguana salí y se mete, la iguana salí y se mete, tocando su clarinete, tocando su clarinete Y que no le pisen la cola, y que no le pisen la cola, que la iguana se enfurece, que la iguana se enfurece Y que no le pisen la cola, y que no le pisen la cola, que la iguana se enfurece Música La iguana baila y se son, la iguana baila y se son, Tocando con su acordeón, tocando con su acordeón La iguana salí y se mete, la iguana salí y se mete, tocando su clarinete, tocando su clarinete Y que no le pisen la cola, y que no le pisen la cola, que la iguana se enfurece, que la iguana se enfurece Y que no le pisen la cola, y que no le pisen la cola, que la iguana se enfurece, que la iguana se enfurece Música 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 ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? ¿Cómo puede ser posible que yo haya formado una vida soñando contigo? Música Y cuando la historia parece completa, le diste de un tiro de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta, y ahora todo sabe mejor Porque llego a mi vida, el amor de mi vida Yo se lo pedí al día arriba, pero contigo se le fue la mano Música 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 ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? Música ¿Cómo puede ser posible que yo haya formado una vida soñando contigo? Música Y cuando la historia parece completa, le diste de un tiro de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta, y ahora todo sabe mejor Y porque llego a mi vida, el amor de mi vida Yo se lo pedí al día arriba, pero contigo se le fue la mano Música 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 Y así nos vamos bailando, despacito con Patini Y somos sus amigos, realeza, y el rey ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Gracias por ver el video